Música Vamos a hacer hoy la carrera de relego ¿Alguien sale al fondo de la carrera de relego? ¿Qué pruebas hay en relego? 4x400 4x400 Muy bien, 4x100 Chau Chau El primer corredor, el primer relegista sale con tajo de salida y sale con su testigo en la mano derecha La pregunta es ¿Por qué? Música Música